¿Por qué Rajoy antes no se reunía con Ciudadanos y con el PSOE y ahora sí? Bueno, antes el PSOE no quería reunirse con Rajoy, ya dijo Pedro Sánchez, ¿cómo era eso de no, no y no, y no es que no, y no es que no, dicho hasta la saciedad? Y entonces Pedro Sánchez no quiso hablar con Rajoy, es que no quiso sentarse, no digo ya acordar, es que no quería ni hablar con él. Es más, llegó incluso a decir que no quería los votos del Partido Popular, ni siquiera la abstención. Entonces, ¿cómo Pablo va a hablar alguien, una persona o en representación de un partido, si la otra persona no se quiere siquiera sentar a hablar contigo? Pero Cristina, ¿con ese odio qué se tienen? Porque esto es odio ya, ¿no? Bueno, parece que mucho cariño no hay. Rencor, me imagino esa reunión, llegan ahí los dos, ya viene este, ya te levantas de mala gana, ya le insultas un poco antes de que el otro pase, seguro que sí, son más personas. No, 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 pero Cristina, no. Sí, no, Rajoy estará diciendo, ay, qué bien, viene este señor tan alto. No, 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 bueno, altos son los dos, pero no, no, insultos no, porque los dos son educados y civilizados. Digo por dentro. Bueno, por dentro no te digo yo, por dentro sí, 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 por dentro, pero lo que pasa es que, claro, si tú quieres hablar con alguien que ya te dice de entrada, mira, es que ni lo intentes, ni te molestes. Pero entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Hay quien piensa que el PP, vosotros, de cara a la galería, estáis haciendo ver que no queréis repetir elecciones, pero que, sin embargo, ese es el objetivo de Rajoy? No, el objetivo de Rajoy es gobernar, porque para eso ha sacado la mayoría y para eso ha sido el líder más votado de todos. Es que nosotros tenemos casi dos millones de votos, un millón setecientos mil más que el siguiente partido y entonces Rajoy lo que quiere es gobernar, que por otra parte es lo que ha querido la mayoría de los ciudadanos, en minoría, pero gobernar porque por eso no se han votado más. Pero hay mucha gente que está pidiendo que se vaya a Rajoy. Sí, hay gente que lo pide, pero es que a mí me hace mucha gracia que quienes lo piden, ¿quiénes son? ¿Quiénes lo piden? Pues lo piden los líderes de otros partidos políticos, lo piden algunos medios de comunicación... Pero hay quien piensa también, yo he leído, es que se puede leer de todo, puedes leer a tu gusto, te coges el periódico que quieras y lees más a tu gusto, pero yo he leído que el PP puede pasar a ser un partido con poco sentido del Estado porque quiere proteger a su líder a toda costa. En vez de cambiar al líder, ir a otras personas que a lo mejor llegarían a acuerdos antes de las elecciones y nos ahorraríamos en realidad 200 millones de euros, que es la suma de 130 más el resto de las campañas que son de las arcas del Estado. Sí, pero verdaderamente a mí me parece que esto es un argumento que está deliberadamente enrevesado, no por ti, que también probablemente... Sí, no, pero claro, ¿quién puede entender? O sea, ¿realmente pensamos que Rajoy es el problema? O sea, ¿alguien cree que si Rajoy no fuera el candidato, Pedro Sánchez nos iba a dar los votos al Partido Popular? Yo no me lo creo. Bueno, a lo mejor... No me lo creo. Si tú fueses la candidata, tú te llevas bien con Albert Rivera y a lo mejor podrías llegar a un acuerdo más fácil. Ya, pero es que esto no es una reunión de amigos, no puede ser una reunión de amigos. Pues aquí primero hay que respetar también lo que han querido la mayoría de los españoles. O sea, ¿alguien se le puede explicar? Porque en realidad lo que está pasando ahora es que no quieren que el número uno, el partido más votado, gobierne. Pero lo que se quiere es que gobierne el segundo más votado con el programa electoral del cuarto más votado y en todas estas está el tercero más votado, que también parece como que está por ahí queriendo gobernar. Claro, es que te has perdido tú y se pierde cualquiera, porque esto no lo entiende ni el hombre de negro. Pregúntale a él, a ver si él lo entiende.